Baja Dios de las nubes Y llévalo a la fábrica donde tú trabajas Quita a Dios del madero Y grábalo dentro de tu corazón Saca a Dios de los templos Donde lo encerraron hace tantos años Déjalo libre en las plazas Y también en el mercado del pueblo Porque Dios no es un Dios muerto Y si pensáis que Él está muerto Equivocados, equivocados, equivocados estáis Porque Dios no es un Dios muerto Y si pensáis que Él está muerto Equivocados, equivocados, equivocados estáis Ayer hablé con Él y le noté un tanto triste Hoy hablé con Él y me dijo solo estoy Porque hay muchos hombres que hablan en su nombre Pero no le dejan hablar a Él Porque hay muchos hombres que se reúnen en su nombre Pero no le dejan entrar a Él Hablar a Él, hablar a Él, hablar a Él, hablar a Él Baja a Dios de las nubes Llévalo a la fábrica donde tú trabajas Quita a Dios del madero Y grábalo dentro de tu corazón Saca a Dios de los templos Donde lo encerraron hace tantos años Déjalo libre en las plazas Y también en el mercado del pueblo Porque Dios no es un Dios muerto Y si pensáis que Él está muerto Equivocados, equivocados, equivocados estáis Porque Dios no es un Dios muerto Y si pensáis que Él está muerto Equivocados, equivocados, equivocados estáis Ayer hablé con Él y le noté un tanto triste Hoy hablé con Él y me dijo solo estoy Y porque hay muchos hombres Que hablan en su nombre Pero no le dejan hablar a Él Y porque hay muchos hombres Que se reúnen en su nombre Pero no le dejan entrar a Él Y porque hay muchos hombres Que hablan en su nombre Pero no le dejan hablar a Él Hablar a Él Hablar a Él Equivocados, 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 equivocados estáis Equivocados, equivocados, equivocados estáis Equivocados, 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 equivocados estáis Equivocados, equivocados estáis Equivocados, equivocados estáis Equivocados, equivocados estáis Por todas las naciones Por todas las naciones Y bautizándolos En nombre del Padre En nombre del Padre En nombre del Hijo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Por eso es que hoy en día Por eso es que hoy en día predicamos a Dios Llevando el mensaje, esto es canción Obedeciendo siempre a esta gran comisión Que mi Jesús Nos ordenó Jesús al hombre habló Un día Un día y le dijo Que toda potestad Me es dada en cielo y tierra Por tanto hoy en día Por tanto hoy en día Haced 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 discípulos Por todas las naciones Y bautizándolos En nombre del Padre En nombre del Hijo Y del Espíritu Santo En nombre del Padre En nombre del Hijo Y del Espíritu Santo En nombre del Padre En nombre del Hijo Y del Espíritu Santo En nombre del Padre En nombre del Hijo Y del Espíritu Santo Por eso es que hoy en día predicamos a Dios Llevando el mensaje, esto es canción Obedeciendo siempre a esta gran comisión Que mi Jesús Nos ordenó Por eso es que hoy en día predicamos a Dios Llevando el mensaje, hecho canción Obedeciendo siempre a Dios Obedeciendo siempre a esta gran comisión Que mi Jesús Nos ordenó Nos ordenó En nombre del Padre En nombre del Hijo Y del Espíritu Santo En nombre del Padre En nombre del Padre En nombre del Hijo Y del Espíritu Santo En nombre del Padre En nombre del Hijo Y del Espíritu Santo Padre Y del Espíritu Santo En nombre del Hijo Que en nombre del Hijo Y del Espíritu Santo Padre Padre Espíritu Santo Padre Espíritu Santo Padre Espíritu Santo Padre Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Créele, acéptale, síguele y al fin podrás hallar la felicidad. Y créele, acéptale, síguele y al fin podrás hallar la felicidad. Cristo es el camino, la verdad y la vida, la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Y si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Créele, acéptale, síguele y al fin podrás hallar la felicidad. Créele, acéptale y al fin podrás hallar la felicidad. Créele, acéptale y al fin podrás hallar la felicidad. Créele, acéptale y al fin podrás hallar la felicidad. Créele, acéptale y al fin podrás hallar la felicidad. Créele, acéptale y al fin podrás hallar la felicidad. Estoy aquí con el corazón rendido, con mi alma sedienta de encontrarse contigo. Estoy aquí con el corazón rendido, con mi alma sedienta de encontrarse contigo. Que no hay otro como tú, que cumpla mis anhelos y que sane mis heridas. Que no hay otro como tú, que me anima y me levanta, me perdona y me restaura si fallo. Créele, acéptale y al fin podrás hallar la felicidad. Créele, acéptale y al fin podrás hallar la felicidad. Créele, acéptale y al fin podrás hallar la felicidad. Créele, acéptale y al fin podrás hallar la felicidad. Créele, acéptale y al fin podrás hallar la felicidad. Créele, acéptale y al fin podrás hallar la felicidad. Créele, acéptale y al fin podrás hallar la felicidad. Créele, acéptale y al fin podrás hallar la felicidad. Créele, acéptale y al fin podrás hallar la felicidad. Créele, acéptale y al fin podrás hallar la felicidad. Créele, acéptale y al fin podrás hallar la felicidad. Créele, acéptale y al fin podrás hallar la felicidad. Créele, acéptale y al fin podrás hallar la felicidad. Créele, acéptale y al fin podrás hallar la felicidad. Créele, acéptale y al fin podrás hallar la felicidad. Que cumpla mis anhelos y que sane mis heridas, que no hay otro como tú, que me anima y me levanta, me perdona y me restaura si falló. Tengo fe Esperando mi milagro estoy Yo tengo fe Quiero agradarte Quiero agradarte hoy Dios del universo Solo en ti esperaré Solo en ti esperaré Y aunque pase mucho tiempo Y aunque pase mucho tiempo Ni un segundo dudaré Sabes que yo tengo fe ¿Alguien tiene fe? Dígalo conmigo Tengo fe Esperando mi milagro Esperando mi milagro estoy Cada día Yo tengo fe Y quiero agradarte Y quiero agradarte hoy Pero yo siento que Y tomas mi mano hoy Tomas mi mano hoy Contra viento y marea Contra viento y marea El mar yo cruzaré Sabes que Sabes que yo tengo fe Sabes que yo tengo fe Si Señor tomado de tu mano Dígalo Yo tengo fe Esperando mi milagro Esperando mi milagro estoy Cada día Cada día Cada día Yo tengo fe Quiero agradarte hoy Si Señor Si Señor Esperando mi milagro Esperándome Yo tengo fe Solo en ti Mi Señor Esperando mi milagro estoy Junto que de ti Señor yo Yo tengo fe Quiero agradarte hoy Yo tengo fe Solo en ti mi Señor Esperando mi milagro estoy Junto que de ti Señor yo Yo tengo fe Quiero agradarte hoy Quiero agradarte hoy Quiero agradarte hoy He pensado que sería de mi vida si me faltaba Andaría por las calles buscando una solida Con mi alma oxidada sin rumbo a la deriva Creo que estaría loco si no estás junto a mí Borrón y cuenta nueva cuando vine a tu camino Me diste un nombre nuevo y una vida con sentido Transformaste tú mi alma y endulzaste mi destino Por favor tú no me dejes Quédate conmigo Porque nada me apartará de ti Señor Mi amigo, mi abrigo, mi salvador Porque nada me apartará de ti Señor Mi esperanza, mi confianza, mi gran amor Salvador Tú eres mi nuevo amor Salvador Hoy me siento diferente y estoy agradecido Te has sentado en mi mesa y vivo bendecido El calor de tu presencia El calor de tu presencia me acompaña noche y día Por favor tú no me dejes Ese por siempre mi compañía Porque nada me apartará de ti Señor Mi amigo, mi abrigo, mi salvador Ay porque nada me apartará de ti Señor Mi esperanza, mi confianza, mi gran amor Ay porque nada me apartará de ti Señor Mi amigo, mi abrigo, mi abrigo, mi salvador Ay porque nada me apartará de ti Señor Mi esperanza, mi confianza, mi gran amor Hoy me siento diferente y estoy agradecido Por favor tú no me dejes Por favor tú no me dejes Quédate conmigo Porque nada me apartará de ti Señor Mi amigo, mi abrigo, mi salvador Ay porque nada me apartará de ti Señor Mi esperanza, mi esperanza, mi confianza, mi gran amor Ay porque nada me apartará de ti Señor No, 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 nada, nada, pero nada me afastará Ni lo alto ni lo bajo, nada me afastará de ti Nada me afastará de ti, nada Nada me afastará de ti Un canto de esperanza, un canto de amor Traigo un canto de mi tierra Un canto de esperanza, un canto de amor Canto de corazón Canto para el Señor De la tierra del fuego yo soy Así aprendí, así te canto De América Latina vengo sembrando Las buenas nuevas con mi charango Así para ti Señor Traigo un canto de amor Un canto de esperanza, un canto de amor Un canto de amor Un canto de amor Un canto de amor Con alegría, con mucho amor Son mis raíces, mi emoción Traigo un canto de amor 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 Traigo un canto de mi tierra, un canto de esperanza Traigo un canto de mi tierra, un canto de esperanza Así aprendí, recibe mi canto papá Traigo un canto de mi tierra, un canto de esperanza Para ti Señor, recíbelo Traigo un canto de mi tierra, un canto de esperanza Pero recíbelo, papá Dios Traigo un canto de mi tierra, un canto de esperanza Aquí en mi corazón Y yo le doy Oh Jehová, en ti he confiado No sea yo jamás confundido Guíame en tu justicia Inclina a mí tu oído Sé tú mi roca fuerte, mi fortaleza para salvarme Mis pies pusiste en lugares vaciosos, al enemigo no me entregaste Al enemigo no me entregaste Porque tú eres mi roca, mi castillo, porque en tu nombre me quedas y me encaminarás Oh Jehová, tu eres mi refugio Me has redimido, Jehová Dios de verdad Porque tú eres mi roca y mi castillo, porque en tu nombre me quedas y me encaminarás Has conocido mi alma en las angustias, confío en ti Jehová, tú eres mi Dios Oh Jehová, por ti esperamos, has guardado al que te tiene temor Alegraos todos aquellos los que esperan en Jehová y tome aliento vuestro corazón Y tome aliento vuestro corazón Porque tú eres mi roca y mi castillo, porque en tu nombre me guiarás y me caminarás Oh Jehová, tú eres mi refugio, me has redimido Jehová Dios de verdad Porque tú eres mi roca y mi castillo, porque en tu nombre me guiarás y me caminarás Has conocido mi alma en las angustias, confío en ti Jehová, tú eres mi Dios Mi roca y castillo y Dios Mi roca y castillo y Dios Porque tú eres mi roca y mi castillo, porque en tu nombre me guiarás y me caminarás Oh Jehová, tú eres mi refugio, me has redimido Jehová Dios de verdad Porque tú eres mi roca y mi castillo, porque en tu nombre me guiarás y me caminarás Oh Jehová, tú eres mi roca y mi castillo, porque en tu nombre me guiarás y me caminarás Oh Jehová, tú eres mi refugio, me has redimido Jehová Dios de verdad Porque tú eres mi roca y castillo, porque en tu nombre me guiarás y me caminarás Has conocido mi alma en las angustias, confío en ti Jehová, tú eres mi Dios Oh Jehová, tú eres mi roca y castillo, porque en tu nombre me guiarás y me guiarás en tu nombre me guiarás y me guiarás a tu nombre me guiarás y me guiarás y me guiarás y me guiarás y me guiarás. ¡Ah, ah! Mi ropa, mi ropa Taza, tú eres mi ropa eterna Mi Dios mío Taza, tú eres mi ropa eterna Taza, tú eres mi ropa eterna Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Oh si, te amo señor, te amo señor. Oh si, te amo señor, te amo señor. Audio jungle. 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 Audio. Audio. Audio jungle. Audio jungle. Audio jungle. Audio jungle. ¡Gracias! ¡Gracias!